Si el mataron el morado, fueron los sicarios. Murió. Murió el primero de diciembre. El morado. Murió el morado el primero de diciembre. Sábado. A las once cuarenta y cinco de Salamanca, Guanajuato. Quien lo mataron fueron los sicarios en una moto, un güero y un moreno. Fueron ellos quienes lo mataron. Y quien había sido ellos, habían sido ellos. Quien lo habían matado. Ellos fueron quienes lo mataron al morado. El morado. Él murió el morado. De la calle. Río Lerma. Río Lerma. Dos veintitrés. De Salamanca, Guanajuato. Pero pondremos la fecha para no equivocarnos. Murió el morado. De la calle. De la calle. Río Lerma. Dos veintitrés. Primero. De diciembre. Sábado. Once cuarenta y cinco. PM. De la noche. De Salamanca, Guanajuato. Lo agarraron. Le dijeron. Vendes droga. Tú eres el morado. Vendes droga. O no. Vía lo que hizo. Les dio la droga. Le vendía el morado. Aparte de que era ratero. Vendía droga. Le dieron ocho balazos. A las once cuarenta y cinco. Del sábado. Primero de diciembre. De la calle. Río Lerma. Dos veinti... Dos veinti... Número dos veintitrés. Me das droga. Lo mataron. Los muchachos. Hicarios. Un more... Un moreno flaco. Con gorra. Que estaba en la moto. Que lo mató. Quien lo mató fue él. El muchacho. Que es... Güero chaparro. Güero chaparro. Y le dio ocho balazos. Nomás esperaron que saliera. Y lo mataron. Los sicarios jóvenes de la moto. Ellos nunca se taparon la cara. Porque matan a la gente muy rápido. Y también ellos mataron al chimuelo. Al chimuelo que se llamaba Alejandro. Que era su amigo del morado. Y nada más saben eso. Porque es eso. Y nada más eso. Debe de ser... Eso. Pero ustedes que son asesinos. Pagarán más doble. Méndigos malditos. Sicarios. Asesinos. Diabólicos monstruosos. Un día ustedes quedarán. Locos de su mente. Y se morirá su mente. Y quedarán en las calles. Muertos. De su mente. Y vagarán. Vagarán. Serán vagabundos de las calles. Y quedarán locos sicarios. Y ustedes también narcos. Los golpearán en las cárceles. Y quedarán muertos malditos. Narcos. Diabólicos. Asesinos. Monstruosos. ¿Quiénes son ustedes? Para quitarle la vida a la gente. De ser humano. Malditos. Están maldecidos. Son infernales. Porque son hijos del demonio. De quitarle la vida a la gente. Malditos. Asquerosos. Repugnantes. Infernales. Infernales del infierno. Hijos del diablo. Malditos narcotraficantes. De todo el mundo. De todo el mundo. Y de Salamanca. Guanajuato. Malditos. También porque son malos. Como el demonio. Murió. El morado. Primero. De diciembre. De diciembre. Pero no va así. El morado. El morado. El morado. Murió. Murió. El morado. Con ocho balazos. En la cabeza. Y se le hizo hoyo. Se le hizo hoyo. El morado. Murió el morado. Con ocho balazos. Mentira. Murió el morado. Murió el morado. Ocho balazos. En la cabeza. Y se cayó en su casa. Pero no es así. Murió el morado. El morado. Murió. Murió. El morado. Ocho balazos. De la calle. De la calle. De la calle. De Olerma. De Olerma. De Olerma. Dos veintitrés. De Salamanca. Guanajuato. Pero esos malditos. Lo mataron. Y pagarán. Se quedarán locos. Desmentes. Malditos. Monstruosos. Diabólicos. Y quedarán perdidos. De la mente. Malditos. Sicarios. Y narcotraficantes. Diabólicos. Monstruosos. Y asesinos. De Salamanca. Guanajuato. Nada más quien tiene el derecho es Dios malditos. Nada más Dios. Y Dios tendrá el derecho. Nada más. Y le dieron sus balazos. Y le dieron sus balazos. Murió. El. Murió. El morado. Ocho balazos. De la calle. De la calle. Río Lerma. Río Lerma. 2.23. De Salamanca. Guanajuato. De la calle. Así murió, murió, murió el morado. Ocho balazos, ocho balazos, ocho balazos. Ocho balazos, primero de diciembre, sábado, once cuarenta y cinco, pm, de la noche, de la calle, Río Lerma, Río Lerma, dos veintitrés, de Salamanca, Guanajuato. Ocho balazos, pero murió, murió el morado. Ocho balazos, de la calle, Río Lerma, dos veintitrés, si lo mató. Fueron los sicarios y los narcos, traficantes, asesinos diabólicos, monstruosos, de otra tumba, infernales. Se castigarán, malditos, algún día ustedes quedarán perdidos de la mente, asesinados de la mente. Y la muerte los buscará, malditos, asquerosos, odiosos. ¿Ustedes quiénes son para quitar la vida? Horripilantes. Morió, murió, murió, el morado, el morado. Ocho balazos, ocho balazos, ocho balazos, ocho balazos, en la cabeza, de la calle, Río Lerma, dos veintitrés, de Salamanca, Guanajuato. Ocho balazos, ocho balazos, ocho balazos, ocho balazos, de la calle, Río Lerma, dos veintitrés, de la calle, Río Lerma, dos veintitrés, de la calle. Ocho balazos, ocho balazos, ocho balazos, de la calle, Río Lerma, dos veintitrés, de la calle, Río Lerma, dos veintitrés, de la calle. Primero, de diciembre, sábado, 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 dos mil dieciocho, de Salamanca, Guanajuato. Y así debe de ser, pero mejor, no le pondremos así, mejor le pondremos la fecha, la fecha. Murió, 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 el morado, ocho balazos. Primero, primero, primero de diciembre, sábado, dos mil dieciocho, de Salamanca. Buena, guanajuato, ya me voy, malditos osqueros infernales. Pero así murió él, porque era ratero, luego vendía droga. Eso no estaba en quitar la vida, malditos narcos. Nada más que tiene el derecho es Dios. Ustedes algún día los golpearán en la cárcel y quedarán locos. De su mente, malditos, quedarán locos. El infierno se los tragará. El morado murió, 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 el morado. El morado murió, 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 el morado. Ocho balazos, primero de diciembre, sábado, dos mil dieciocho. Dieciocho. Pero no iba así, murió, 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 el morado. Ocho balazos. Pero mejor le quitamos balazos. Murió el morado. Murió el morado. Murió el morado. Mejor le vamos a cambiarle las cosas. Murió el morado. Murió el morado. De la calle. Río Lerma. Dos veintitrés. De Salamanca, Guanajuato. Ya me voy. Adiós. Malditos, me de ustedes. Son bien malos. Ha 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 ha